ahí está, hemos vuelto hemos vuelto nuevamente por acá por la 99.1 por TV, exactamente que como avisé hoy al principio del programa, íbamos a tener a alguien, a un invitado en especial hoy, el día de hoy, que es una DJ, la cual en lo personal, la vengo escuchando todo, y bueno, vengo un poco viendo y mi viejo me salto, vas a tener una nota con Palo Manieri y yo digo, fuá, qué piola loca, así que nada, ¿cómo andás? ¿todo bien? re bien, ¿vos? muy bien, así que escuchás la que escuché más tipo, una sesión que escuché tuya es la Vibra Sesión bien, sí, en YouTube es lo único que hay mío, claro, por eso, es lo que escuché y lo que escucho escucho, así que nada la verdad, te manejás físicamente loca, así que nada bueno, recién veníamos hablando un montón de cosas tipo, literal, del estudio y de un montón de cosas sí, estamos hablando de eso y es uno de los invitados de los cuales ni bien llega ya empieza a hablar todo y ya no tiene nervios no tiene nada igual sí, capaz que es por los nervios claro, puede ser, pero no, recopado no, la verdad, lo más de lo más así que nada, vamos a preguntarte cómo surgió esto de ser DJ en tu vida y de cómo saliste así de la nada y surgió hace mucho tiempo a mí me encantaba yo veía DJs tipo en, no sé Martin Garrix Avichis los tenés, seguro tampoco nos llevamos muchos los años no, no, no yo fui al conservatorio desde los 9 hasta los 16 después dejé hice violín pero a mí yo siempre decía quiero fusionar el violín con la música electrónica y bueno bien en camino bien encaminado pero arranqué a tocar hace un año y medio claro y hace medio año que arranqué a tocar en fiestas le metiste ahí no, sí full power claro pasaron cosas exacto, exacto no, igual muy piola mezclar un instrumento así que la gente lo puede tomar como un instrumento clásico sí, re y más un violín claro, por eso te digo es un instrumento como clásico porque era lo mismo me echaron una guitarra o una batería claro mira, justo muy bien sos atentísima así que nada joya pero como vos decías o sea, es mezclar dos cosas como para mí que son como dos opuestos dos opuestos y que nada y que puede o sea, nadie lo probó y como quedar así muy fusionado queda lindo muy piola claro, queda hermoso así que nada muy piola yo también yo hice el conservatorio también lo dejé ah, lo dejaste sí pasa que es un cuadrado es literal vos tenés que hacer esto y vas a hacer así exactamente y capaz que vos querés hacer algo y vos le decís al profesor profe, me dejás tocar en la guitarra yo decía guitarra me dejás tocar en la guitarra que yo Jack Berry, Johnny Bigut no, no, no no te dejan no, no, escalas claro aparte con punteos con punteos no, punteos tipo no quiero así que nada dije chau y te juro aprendí más tipo Juan, si te enfocás enfocás bien en un o en el bionil o en la guitarra vos solo y queriendo aprender lo que a vos te gusta para mí aprendés más pero sí, obvio y aparte fusionándolo con algo que a vos ya te venía gustando y ya te venías escuchando y todas las cosas obvio, obvio lo más de lo más sí, sí fue un camino o sea en mi casa no teníamos los recursos para comprar una consola o sea, algo que sale muy caro y en el 2021 no 2022 por primera vez me voy a un festival Lollapalooza y da la casualidad que estaba Martín Garrix yo salgo de ese de ese recital y dije yo me tengo que comprar una consola obvio, claro y bueno igual ocho meses después arranqué a tocar pero bueno la idea estaba verlo y de ahí surgió tipo tengo que tengo que hacer esto tengo que hacer esto y así para esta bueno, no sé pero puede pasar sí, obviamente ojalá que sí es una frase que se escucha más así que nada obvio, obvio así que has estado en fiestas en qué fiestas has estado así que te han llamado mucho la atención te has llamado y vos has dicho ¡fuá! me llamaron para esta fiesta no me lo imaginaba o sea que allá iba a tocar yo claro y la última fue Juan Hansen con This Is Tecno yo amo This Is Tecno iba a verlos antes la This Is es lo más es lo más y tipo cuando tenía 20, 21 yo era menor todavía no podía ir no pasaba claro y ahora tipo estar ahí y estar tocando es como ayer hablaba con Lauti uno de los chicos Lauti Molina digo ya estar entregándote la cabina hoy a vos para mí es una locura le digo claro es lo más yo tuve a los chicos de la This Is cuando vino el X-Live ah bueno el fin anterior claro el fin anterior y no tipo me contaban que es re flashero con uno extranjero tipo que venga acá que es una locura compartiendo cabina todas las cosas y vos decís fuá tipo no nada aparte es como que todo en el ámbito surge muy de repente tipo te llaman una vuelta y decís podés venir claro y vos tenés que decir y si no vas a decir que no claro no podemos decir que no pero estás ahí como what o sea cuando y me contaban eso a los chicos y a mí me llamaron en noviembre por primera vez nada yo estaba tocando en el shopping que es donde arranqué a tocar por primera vez en el shopping ahí tranquila la gente pasa no te está mirando contracturado hay muchas personas que se presentan todo el tiempo sí todos los fines de semana en los fines en el fines había la que estaba el otro día estaba repower me echaba unas cosas y estaba estaba así yo fue parado yo fue ya sé que me estás hablando de hecho me parece sí probablemente pero no era nomás tipo que no banco vos vas al shopping estás con tus amigos estás con cosas y mientras claro o sea es nomás o estás entrando y el fondo y ya está entrás así entrás ya con otra con otro mood sí 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 empezaste con algo que la verdad epic no sí me encanta arranqué ahí y bueno estando ahí un día no me acuerdo bien la fecha de noviembre me dio un mensaje del Audi y yo digo ¿qué hace el Audi? este chabón que lo sigo lo voy a ver a las fiestas que me está escribiendo a mí y me dice che hicimos una encuesta en el Instagram de que queríamos hacer una fecha local a ver a quién querían escuchar y sonó mucho tu nombre así que querés venir te interesa me temblaban las piernas y le dije sí obvio obvio y bueno la fecha fue el 19 de noviembre claro no arrepiado o sea de ahí de ahí hasta acá estamos así que no lo más un camino hermoso un camino hermoso y corto claro que o sea yo digo todo el tiempo paso a paso o sea hay que disfrutar el camino nada más ¿tenés metas por cumplir o algún sueño así a gran escala? ayer hablaba con la Audi nada tengo la suerte de que un amigo me regaló la entrada para el Tomorrowland nano si estás escuchando te mando un saludo nada y le dije a la Audi llegaremos a tocar ahí algún día para mí que con constancia y perseverancia todo se llega obvio somos chicos o sea tenemos 21 años falta y recién arrancamos claro yo en Tomorrowland me conocía a Salvatore Ganacci no sé si lo tenés no lo tengo no allá ok lo voy a escuchar te lo recomiendo una banda Salvatore Ganacci uno que me lo enseña este ser mirá está acá Salvatore Ganacci pa viste bueno en el Tomorrowland aparte conocés una banda de cosas así flasheados y quedás aparte de los escenarios todas las cosas no sé para mí es un sueño que voy a cumplir obviamente hermoso y aparte como decías tocar ahí obvio tocan muy buenos DJs muy buen sueño y ahora en mayo vamos a ver a Miss Monique con mi hermano y una banda y somos bastantes otro sueño porque me inspiro mucho en Miss Monique para tocar claro aparte me hiciste recrear una pregunta tenés algunos como influyentes a la hora de tocar Miss Monique es Musuna o sea es el género que toca ella la escucho todo el tiempo de hecho está sonando un tema de Miss Monique pero sí después de otro género está Charlotte de White que está loca escuchala está buena sí pero sí sí y bueno la voy a ver y el día anterior tenemos una fecha en Buenos Aires toco allá en un bar felicitaciones gracias sí que nada no pero también siendo DJ podés conocer una banda de gente y de lugares también de lugares porque ellos te llaman y dicen te quieren ver acá o cosas así como pasaron en el shopping como te dijeron sí y tipo yo creo que la misma gente que pasó le mandó ese mensaje claro es que sí pasaron ahí y vos decís no me escucharon nada pero resulta que paró en el oído y digo epa y ahora tocar tipo en esta fiesta o sea son una familia los pibes son lo más vos vas ahí yo voy sola a veces a la fiesta y me encuentro con los chicos y es tipo ya me siento ahí contenida claro y aparte compartir con gente de tu agrado y que te caiga bien y que y que encima les guste lo mismo claro compartir gustos y cosas y que aparte si no conocen que es yo una mezcla así y vos no conocés las mezclas que hacen ellos o cosas así pueden salir otras cosas aprendés un montón de cosas y adquirís un montón de cosas por eso exactamente yo soy una esponja le digo siempre yo estoy acá mirándote a vos pero te juro que te saco todo claro todo lo que estás haciendo lo voy a aprender y después podés reformatearlo a la manera que vos te guste que vos lo quieras llevar le metés otras cosas o cosas no 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 hermoso es lo más así que esto es el camino es lo más yo me han dicho que me quieren enseñar y yo digo me encantaría es lo más que me parece que lo voy a meter porque la verdad es lo más hay un montón de cursos ahora encima y muchos DJs que ya son grandes y tipo se están adaptando a la nueva música y enseñan como a la vieja escuela te diría y como lo nuevo hay unos cursos que vi el otro día que eran como fusión uno de ahora uno viejo mira si es que cambia mucho claro cambia un montón vos aprendes y después fijate fijate que querés hacer claro exactamente y no no me llamó un montón la atención y aparte conociendo DJs como vos o como los chicos de la discis o cosas yo la re flasheo digo no que piola aparte hacer sentir a la gente y transmitir lo que a uno le guste y que le gusten encima vos decís los ves bailar todos y cuando no los ves bailar claro no 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 y yo cuando vos estás ahí arriba ves todo ves todo claro ves todo y si están así bailando ves así gracias como cuando la profesora dice veo todo acá veo todo acá es literal es literal si 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 yo siempre pensé eso pero no 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 es un viaje de ida para decir eso obvio y bueno después nada nosotros por ahí le hacemos un set que hoy lo nombraste y eso le da la espalda a la gente entonces no estás tan presionado claro vibra session que vos venías para acá y toda la gente está acá atrás y vos no ves claro si la gente está bailando flama si no bueno vos estás enfocado vos estás viendo qué hacer estás en ese mundo y estás pucho pucho y todo baja bien boy bien bien y si escuchás un grito mejor no no claro aparte cuando mezclás un tema que hay muchos DJs que por ejemplo a la onda de un viaje de egresados o cosas así meten un duke ahí y se escucha claro no la porquería es lo más eso y aparte debe ser una sensación hermosa me imagino no si yo o sea ya cuando estás tocando y la gente te devuelve todo lo que vos estás dando en energía es en hermoso y no me quiero imaginar cuando estás tocando tu propio tema y a que a esa gente le guste eso es una locura un propio tema que tipo lo sacaste y vos no y a la gente le gustó claro hoy voy a hacer un experimento si bien hoy saco un tema bien ahí genial me encantó si le gusta la gente te aviso los que estén escuchando que van a la DCIS hoy o sea tienen primicia si no es DCIS es ROAD es la familia es el hermano exactamente son gemelos son gemelos bueno un gusto conocerte la verdad gracias por compartir el tiempo hoy que aparte estás me gusta no estoy estoy entiendo estás bien así que nada la verdad desearte lo mejor hoy a la noche así que nada con ese experimento que ojalá salga bien así que nada seguimos escuchando los temas mirá justo estamos estamos re telepáticos mal ya pasaron tres cosas telepáticas tiré más venero más palo cayó el estudio mi viejo cayó al estudio el croma que no sé qué que no se puede cae Alexi y dice hay que bajar el croma después vamos a llegar al final y se escuchan ruidos ahí no bueno telepáticamente este es el set no es el set está sonando el set no 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 telepática telepática bueno muchas gracias por venir gracias a vos un gustazo conocerte muchas gracias así que vamos con un tema que no sé que me flasheó hoy pero tipo lo escucho en el Spotify y es de Ray Charles no tiene nada que ver porque viste que yo siempre mezclo los temas cualquiera te puedo mezclar bésame de Babi y después ponerte escuché escuché esto es flashero pero acá la gente va a conocer un tema capaz que nuevo así que nada Ray Charles I believe it to my soul exactamente así que nada nos despedimos con este tema un gusto gracias agradecido y nada muchísimas gracias 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 ¡Gracias!